Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de dos cifras. Vamos a dividir dos cifras entre dos cifras. Como sólo tenemos aquí dos cifras en el dividendo, no tenemos que preocuparnos de a ver si elegimos dos cifras o a ver si elegimos tres, ¿verdad? Ya que empezamos a dividir directamente con estas dos cifras. Así que vamos a buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 27, el resultado se acerque a 47 todo lo posible pero sin pasarnos. Este cálculo lo podríamos hacer de dos formas. Una es intentarlo hacerlo mentalmente y sería... Vamos a ver, si multiplico 27 por 1, me da de resultado 27 y con ese resultado me acerco a 47 bastante sin pasarme. Voy a ver si me puedo acercar más. Si pruebo con el 2, 2 por 27 ya me daría un resultado con el que me paso de 47, ¿verdad? Me daría más de 50. Así que el 2 no me valdría. En este caso elijo el número 1. Esto es si lo hacemos mentalmente. La otra forma de hacerlo es tapando con un dedo las cifras de la derecha, sobre todo para cuando estos números son mucho más altos y es difícil hacer los cálculos mentalmente. Así que vamos a tapar con el dedo las cifras de la derecha y se nos quedan a la vista el 4 y el 2, como si la división fuera 4 dividido entre 2. Así que buscaríamos un número que multiplicado por 2, el resultado se acerque a 4 todo lo posible pero sin pasarnos o nos dé 4, pues 2 multiplicado por 2 me daría 4, ¿verdad? Pero fíjate, antes, haciéndolo mentalmente, no me ha salido el 2, me ha salido el 1. Claro, porque cuando lo hacemos tapando con un dedo, tardamos un poquito más y vamos probando con números. Ya sabemos que nuestro número va a ser 2 o más bajo. Así que empezaríamos probando con el número 2, ahora a multiplicarlo ya por el número sin tapar, por el 27, y es cuando realmente vamos a saber si nos pasamos o no de 47. Y si nos pasamos, pues no pasa nada, elegimos un número más bajo, probaríamos con el 1. Así que vamos a multiplicar y hacemos 2 por 7, 14. Del 14 al 17 hay 3. Digo al 17 porque restamos del 14 al siguiente número, terminado en 7 después de 14. Resto del 14 al 17. Y como he dicho, 17 me llevo una de las decenas. 2 por 2, 4, y una que me llevaba 5. No puedo restar del 5 al 4. Ahora sí que tengo que restar hasta este número tal cual lo vemos porque es el último número. Así que claramente nos hemos pasado y probaríamos con un número más bajo. Probaríamos con el 1. Y ahora haríamos 1 por 7, 7. Del 7 al 7 hay 0. 1 por 2, 2. Del 2 al 4 hay 2. Es como si hubiéramos multiplicado 1 por 27. Hubiéramos puesto aquí el resultado y hubiéramos hecho esta resta que nos da 20. Como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. 1 es el cociente de la división y 20 es el resto o residuo de la división. Ahora vamos a hacer la comprobación de esta división o prueba de la división para ver si es correcta. Lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro divisor 27 por el cociente 1 y al resultado que obtengamos sumarle el resto o residuo 20 y nos tiene que dar 47, el dividendo. Esto lo podríamos escribir de esta forma. El dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y a ese resultado sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a ¿cuál es el divisor? 27 multiplicado por el cociente 1 y a este resultado le vamos a sumar 20 del resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a 27 por 1 es igual a 27. Y ahora le tenemos que sumar 20 del resto o residuo y nos da 47, lo mismo que nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. No te pierdas mi segundo canal llamado Ejercicios Resueltos que estoy dedicando a este tipo de divisiones. Te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.